Música Por eso es que Mayra me dice que no bailes contigo Aquí está tu vérculo Ella me dice Tú puedes bailar con Benny Que no hay problema Pero con verdad Yo no sé por qué Porque yo no le veo mal si hasta me sirve Aquí está tu vérculo El perro Me encanta que me digan el perro A mí me cita cuando me dicen perro ¡Tú vérculo perro! Estoy excitado El perro tiene que comer esto El perro no está abajo ¿Qué va a comprar un perro? Vamos a ver El perro usted le va a echar hueso Y él va a decir ¡No! ¡Tome 200 pesos! ¡Cómprame filete! ¡No! El perro es el mejor animal que haya hecho Dios Eso no tiene vergüenza Eso come donde le dé la gana Y lo que le dé su gana Y ahí se arrapa Y su arrapa de una marquesina que acaba de hacer Levanta una patimea El perro es un animal libre Yo amo los perros Cabrera Tu esposa cae por favor ¡Modérate! Hay muchas manías que están teniendo muchos seres humanos Que de verdad Yo no puedo como Como admitirla dentro de la sociedad Porque hay gente que dice Dice Tengo el estómago malo No puedo comer Gran pendejado Si mi estómago se me pone malo Me quito eso de ahí Que más espacio tiene la barrera Para echarle arroz ¿Qué tiene que ver un trapo de estómago? Yo lo que quiero es tener barriga Porque esta gente que tú lo ves Como una monería a la hora de comer Yo no tengo que ver Qué tipo sea de comida Yo no tengo Porque yo no como tal cosa Yo como de todo Yo como de todo Yo no tengo que ver que sea Viver Que sea arroz Que sea sancocho Que sea locrio Que sea moro Lo importante es que esté ahí Porque hay gente que tiene maña Que le dicen a la gente Espera que estemos todos juntos Para que comamos en familia ¿Qué me importa la familia? Si mi comida está ahí La familia que come cuando le dé su gana Yo puedo estar fagando ahí conmigo Mira que se te puso un hijo malo Yo no soy doctor Cuando yo esté jarto hablamos Yo lo primero es jarto Muchos padres que le dicen a los niños Báñate para que sea ¿Qué tienen sucio? Ustedes no pueden comer con sucio Porque hay que estar limpio Para hacer unas alturas No Señores La gente que hace la pasta dental No la hagan dulce No la hagan dulce Porque ya yo me he comido 10k Claro porque yo me he fagado a cepillar Se fue Y a la tarde Y a la tarde me la voy Por mí la pasta Que yo compré Que el cine es que da hambre Entonces yo tengo un caño de tres bocas Uno es para que caiga en un tanque Que yo tengo en mi casa Otro es para yo bañarme Y otro para un caldero para el víveres Entonces yo lo que hice fue Que al tanque le puse este pie Hice un fogón Y prendo ese tanque Ese tanque está lleno de víveres Llueva, truenos, venteros El persona no ve Y esos víveres son contagios La comida no hace daño Y a veces la mujer mía me dice Vamos a botar eso que se daña Digo para que se daña Y que me haga daño a mí Y con medicina eso se cura Por ejemplo Los hombres tienen que ser útiles En estos días iba yo Por la muerte comparé Y veo dos haitianos peleando Dos haitianos que vendían acá Y agarraron a cada uno dos cañas De esos horas Pleito me metieron Y me dijo no es perro Ahora porque primero El hombre tiene que tener educación ¿Cuál es el uso? Usted está peleando Primero le eche a usted Su instrumento de pleito Que era la caña Mientras lo desapartaba Me comía dos cañas Y le pregunté a uno ¿A cuál fue que le dieron más cañazo? A esta que está aquí Le lambí la espalda Porque estaba sucia de caña Entonces después que ellos Estaban alto de caña Entonces dejé que ellos peleen Yo soy moral y troncoso Para meterme en bandas Que la daslo dentro de ella ¡Andra para el caña! No se lo dije Baja y pa Pa la olla Baja y pa Baja la Baja la Baja la Baja la que Baja la Baja la que Baja la Aquí se ríe Aquí se baila Baja la Baja la Baja la Baja la